Hay un día que es el mejor día del universo, y este día es hoy. Es genial, porque mi mamá me deja llevar un alfajor de chocolate para el procreo. Tenemos música con la señorita Andrea. Y lo más importante, a la salida me viene a buscar mi tío Fabricio para llevarme a pasear. Mi tío es científico, pero no usa ni delantal, ni tubos de ensayo. Él me contó que investiga cómo funciona el cerebro, y a mí me pareció algo muy difícil de entender. Pero de pronto, cuando él me lo explica, parece más fácil. Tiene un nombre lo que estudia, pero nunca me lo acuerdo. Neurociencia, Martú. ¿Neuro qué? ¡Hola! Hola, Martú. ¿Cómo te fue la escuela? Bien. ¿Qué tenés ahí? Eh, ¿a dónde? Ahí. Una sorpresa. ¿Para mí? Sí. ¡La quiero ver! A ver, primero cerré los ojos. Quiero ver, quiero ver. Mirá, abrí los ojos. Despacito, ¿eh? Agárralo. ¿Te gusta? ¿Es para mí? Sí. ¡Es hermosa! Sabía que te iba a gustar. Hace un montón que estoy preparando esta sorpresa. ¡Es lo que más quería en el mundo! ¿Qué nombre le podemos poner? Mmm, pensemos. ¿A vos qué se te ocurre? Tiene que ser un nombre que me haga acordar a vos. A ver. Yo sé. Lo voy a llamar hipocampo. ¿Hipocampo? Pero le voy a decir hipo. Es buenísimo. Y sabías que hipo necesita un par de vacunas. Yo tengo un amigo veterinario que trabaja en una granja que se la puede dar. Es un poco lejos, pero va a estar buenísimo el paseo. Sí. ¿Vamos? Qué buen nombre, hipo, ¿eh? Toma. Hola, hipo. Se lo ve muy bien. Lo vamos a llevar a vacunar y te lo traemos en un ratito, ¿sabés? Bueno, pero que sea rápido, porque lo voy a extrañar mucho. Sí, no te preocupes. Es solo un ratito. Pero bueno, mientras tanto pueden ir a visitar a todos mis amigos de aventuras que viven acá en la granja. ¡Qué bueno! ¡Sí! Guau, me encanta este lugar. Amo los animales. A veces pienso que cuando sea grande quiero ser veterinaria. ¿Sabés qué? Sería una excelente elección. Sí, pero... Toma pensando. ¿Los veterinarios estudian todo de los animales? Sí, claro. ¿Hasta el cerebro? Sí, pero ¿sabés que los cerebros de los animales son todos distintos entre sí? ¿Esos cerebros ya saben todo de todo desde que nacieron o lo aprenden? Es una muy buena pregunta, pero ¿qué tal si lo resolvemos mirando la naturaleza? Por ejemplo, mirá. El ternero. ¿Pensás que lo aprendió o que ya lo sabía? Yo creo que ya lo sabía desde que nació, porque si no se hubiese ahogado o muerto de hambre. Es re lindo, ¿no? Sí. Es muy tierno. Es muy tierno. Mirá. ¿Qué pensás, Martú? ¿Que esto lo aprendieron o lo saben desde que nacieron? Yo creo que lo aprendieron. Martú, ¿qué estás pensando? Estaba pensando en todas las cosas que quiero enseñarle a Ivo. ¿Sí? Quisiera enseñarle a caminar de una cuerda floja. A bailar. A dibujar. No creo que pueda enseñarle todo eso. No, los animales no aprenden como nosotros, los humanos. ¿Por qué no? Mirá. Los científicos a veces no están de acuerdo. Y en realidad, sobre este tema hay mucha discusión. Existen dos grupos. Los cetólogos, que son los que estudian los animales en la naturaleza. Ellos pensaban que los animales nacen sabiendo. En cambio, los psicólogos, que estudian los animales en el laboratorio, pensaban lo contrario. Que aprendían. Y al final, ¿quién tuvo razón? En realidad, en la actualidad, sabemos que los dos grupos tenían parte de la razón. ¿Vamos? Permiso. Permiso. Hola. 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 Yo soy Martina, ¿y vos? Yo soy Laura. Él es mi tío Fabrizio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Y me contó que hace mucho, mucho tiempo, los científicos discutían para saber si los animales ya nacían sabiendo o aprendían algunas cosas. Ah, mirá las cosas que te enseña tu tío. Vení que te cuento, ¿querés? Para mí, pasan las dos cosas. Hay cosas que los animales traen por instinto, desde que nacen, y otras cosas que las aprenden. Esas cosas que aprenden se llaman reflejos condicionados. No, ya empezamos con las palabras difíciles. Bueno, son difíciles, pero no son difíciles de aprender. ¿Querés que te enseñe? Sí. Vení, vamos a hacer una prueba. Vamos a la casa acá de Timoteo. Venga, vamos a entrar. Pasá, Martina. Hola. Mira, Martina, ponete de aquel lado y vos, Fabrizio, quedate acá. Vamos a hacer aquí. Tomá, Fabrizio, vos. Dale un poquito de alfalfa, que eso es lo que comes siempre. Vení, Timoteo. Tomá. Tomá. Tomá, Martina, ofrécele a Timoteo. Me gusta, ¿no? Te voy ganando. Bueno, muy bien. Ahora salimos un ratito. Bueno, ahora Timoteo probó los dos alimentos. Alfalfa, que es algo que comes siempre, todos los días. Y la selga, que no es algo que comas siempre. Y se la diste vos. Ahora vamos a volver a entrar y vamos a ver para dónde va Timoteo. ¿Sí? ¡Gané! ¡Vino conmigo! ¡Son re lindos! ¿Viste? Y nacieron hace re poquito. ¿Hace cuánto? Hace cuatro días más o menos. ¡Ay! ¿Cómo hace la mamá para reconocerlos a todos? ¡Son re iguales! Sí, aunque no parezca, la mamá los puede reconocer a cada uno de ellos para toda la vida. ¡Como nosotros! En mi grado tenemos dos compañeros que son gemelos. Al principio nos costaba un montón reconocerlos. Pero ahora ya los vemos re diferentes. ¿Ya está listo, Hipo? Yo creo que sí. ¿Vamos? Sí. ¿El cerebro de los pájaros? Sí. ¿Es como parecido al de nosotros? No tanto, Martu. Por ejemplo, los pájaros no tienen corteza cerebral. Pero igual, pese a eso, tienen funciones y características fascinantes distintas a otras especies. Ah, como las palomas mensajeras. Yo escucho un día que pueden hacer un viaje infinitamente largo y que nunca se pierden. A mí me encantaría mandar un mensaje por las palomas mensajeras. Pero sería un poquito más largo que mandar un mensajito de texto. Es un claro ejemplo de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, las palomas mensajeras tienen hipocampos enormes que les permiten hacer esos viajes. ¿Sabías que hay evidencias que dicen que los pájaros eran parientes cercanos de los dinosaurios? Por eso, se cree que el cerebro de los dinosaurios era muy parecido a los pájaros. Increíble, ¿no? ¿Y? ¿Notás alguna diferencia? Sí. Los tamaños. Estas vueltitas que tienen por acá. Estas se llaman circunvoluciones. Y en realidad se formaron porque a medida que evolucionamos, los cerebros fueron creciendo. Y como no entraban en el cráneo, se tuvieron que ir plegando. ¿Hasta el del gato? Sí. Hola. Hola. ¿Y esta hipo? A hipo todavía le falta un ratito, pero mira, traje a este amigo mío que se llama Simón. ¿Y cómo sabe si te reconoce? Te reconoce porque los roedores, así como los humanos, tienen hipocampo. Entonces, también tienen memoria. Entonces, reconocen olores, reconocen los lugares donde estuvieron, objetos que vieron. ¿Y cómo sabes eso si no te lo puede decir? ¿Crees que lo veamos con nuestros propios ojos? Sí. Ahora vamos a poner a Simón en esta caja que tiene dos objetos. ¿Ya conoce a los dos? No, los está conociendo ahora porque no los había visto nunca antes. Ahora, para continuar el experimento, vamos a sacar a Simón de esta caja y después vamos a presentarle un objeto nuevo a ver. Y un objeto viejo a ver si se acuerda del objeto viejo, ¿sí? Sí. Qué bueno, vale. Creo que ya no se quiere ir. Igual ya va a volver. Hola, Simón. ¿Ves? Es que ahora está explorando de vuelta. Mirá. Se acuerda de haber visto el objeto viejo, entonces se explora mucho más el objeto nuevo. Eso se llama memoria de reconocimiento y lo usamos todo el tiempo. Claro, para reconocer lugares, personas que conocemos o películas que ya vimos. Claro. Los roedores, como los humanos, también necesitan el hipocampo para poder acordarse de esas cosas. Claro que las ratas tienen un cerebro más chiquito y el hipocampo ocupa mucho más espacio que en nuestro cerebro. Hablando de animales, ¿dónde está Hipo? Vamos a buscarlo, ¿te parece? Sí. El día de hoy me lo voy a acordar para siempre. Es el día que Hipo y yo nos conocimos. También aprendí muchas cosas nuevas sobre los animales. Por ejemplo, eso que tiene un nombre difícil y se llama reflejos condicionados. Quiere decir que hay cosas que los animales aprenden pero distinto a nosotros. Lo aprenden porque hay un estímulo que les promete algo que les gusta mucho. Y después, creen que siempre que esté ese estímulo, va a pasar lo mismo. También descubrí que cada especie tiene el cerebro adaptado al lugar donde vive y las cosas que necesita. Por eso los cerebros son tan distintos. No sé si seré o no veterinaria cuando crezca, pero de lo que estoy segura es que me gustan todos los animales del planeta. ¿Qué otros nombres del cerebro se puede llamar Hipo? A ver. Cortes Mott. Cortes Amatora. Cortes Mott. ¿Otro más? A ver. Neurono. Sinestesia. Sinestesia. Muy bien. Sinestesia. Sinestesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.